Este video está realizado a petición de Jerko Moreno Silva, un mio plus de este canal. Si quieres hacerte miembro de este canal, el link para hacerlo está en la descripción de este video, o puedes darle clic al botón que dice unirse que está junto a la descripción, el botón este era más o menos como por aquí. El doblaje y South Park es un tema que tiene muchas controversias en cuanto a los espectadores, la mayoría empiezan a decir que Patricia Sane es la persona que carga con todo el peso de las voces principales de South Park, mientras que algunas otras personas comprenden completamente todos los cambios del doblaje, sin embargo la gran mayoría de personas solamente empiezan a criticar los cambios del doblaje, y ni siquiera se pueden investigar cuáles son los motivos principales de todo esto. Este video va a estar bastante largo, así que espero que hayas agarrado tus palomitas para que vayamos a arrancar con este video. Sin más que decir, yo soy David, del canal de Stupid Bones, te invito a que te suscribas o que te hagas miembro de este canal en caso de lo que quieras, y hoy les traigo ¿Por qué el doblaje de South Park cambia tanto? El doblaje de South Park ha tenido numerosos cambios de elenco, estudios y directores, pasando incluso por diferentes países, aunque este último no de forma tan literal. Para organizar mejor la información de todo este video, voy a tomar en consideración lo que hizo la wiki del doblaje de la serie, dividiendo los 23 años de historia en 4 etapas de la serie, siendo la cuarta la que tenemos actualmente. También debo recalcar algo muy importante, y es el hecho de que tomar en cuenta a todos y cada uno de los personajes doblados en la serie, haría que este video se haga eterno, por lo que solamente tomar en cuenta cambios de personajes más conocidos, que serán el cuarteto principal, es decir, Stan, Kai, Carmen y Kenny, Butters, Randy, Chef, Jimmy, Sr. Garrison, Tweak, y demás personajes que se requiera su mención, pero aclaro que estos son en los que me voy a basar principalmente. Hablar de la primera etapa del doblaje es muy complicado. He hablado sobre este tema en un video que salió hace un mes en el canal, donde tomé en cuenta el doblaje mexicano que se considera parcialmente perdido. Te dejaré una notación aquí para que vayas a verlo en caso de que no conozcas el tema, ya que será de importancia para comprender esta época de South Park. Durante estos años de la serie tenemos tres estudios de doblaje, de los cuales dos son de Estados Unidos y uno siendo de México. Como primer estudio tenemos a Viva y Communication, a cargo de Rolando Felizoa, quien más tarde tendría el papel de Randy Marsh en la serie, Verónica Rivas siendo la voz de Sharon, Señorita Salastraga y Verónica Crabtree. Por último tenemos a Isabel Viera, que a diferencia de los otros dos, esta solamente participó para algunas voces adicionales, además de dirigir años más tarde la saga de Imaginacionlandia. En el primer estudio se tiene la creencia de que solamente estuviera al mando de la primera y parcialmente la segunda temporada, hasta que Viva y Communication, a falta de directores artísticos, decidió dejar todo en manos de una historia diferente. Si bien las cosas con Rolando, Verónica e Isabel salían bien, sí que existían ciertas dificultades en la carga de trabajo para los personajes que tenían, sobre todo por parte de Rolando y Verónica, que en los primeros años de la serie sus personajes eran muy relevantes, teniendo a Randy con muchas tramas con la alcaldesa y la señora del autobús apareciendo en todos los episodios, incluyendo uno dedicado a esta. Sería entonces cuando a mediados de la segunda temporada, el estudio se haría cambiado de Viva y Communication a Globcast Hero, un estudio que se encargaría de doblar el resto de los episodios de la segunda temporada, y así sucesivamente hasta la quinta temporada. Toda la dirección estuvo a cargo de Amy Toredo, quien no cuenta con un gran amplio currículum en cuanto al doblaje, pero si algo se le agradece, es la tarea de sacar a flote a South Park, mientras la segunda temporada se encontraba en emisión. De no ser por ella, es probable que la serie cayera en manos equivocadas, y no conociremos al South Park que tiene Latinoamérica. Teniendo en cuenta que por parte de Viva y Communication y Globcast Hero, casi no hubo cambios en las voces, tenemos el siguiente reparto de voces. Stan Marsh siendo interpretado por Larry Villanueva, Kylie Carman de mano de Vivian Ruiz, Kenny no acreditado porque en este entonces aún no se doblaba el personaje, Voters con un actor desconocido, Randy Marsh y Chef siendo doblados por Rolando Felizoa, Jimmy sin doblar el personaje porque en ese entonces aún no existía, Sr. Garazón y Tweak siendo por Antonio Deli. Con este reparto de voces nos queda hablar del tercer estudio de la primera etapa, siendo Audio Master 3000, un estudio mexicano que quedó a cargo de Jorge Roy, que seguramente conocerás por trabajos como el Sr. Miyagi en la saga original de Karate Kid, o trabajos como la bola de Yugi en el anime Yu-Gi-Oh. Si no has visto mi video de material perdido, pues la respuesta corta del doblaje es la siguiente. Debido a la controversia por la nula censura del doblaje obsceno de Miami y cumplir con los estándares de la televisión abierta nacional en México, se realizó poco tiempo después en este país, otro doblaje para las temporadas 1 y 2, en el estudio del canal local. Sin embargo, este carecería del lenguaje obsceno, siendo reemplazado por modismo mexicano, varios que incluso eran exclusivos de la Ciudad de México. Fue por eso que este doblaje no tuvo éxito y fue descontinuado. Este infame doblaje contó con el siguiente reparto de voces. Stan Marr, siendo por Carlos Íñigo, que seguro conoce por trabajos como Rocco en La Vida Mordena de Rocco, este actor solamente duraría por la primera temporada de la serie. Para la segunda tendríamos a Lalo Garza, que estoy seguro que lo conocerás por trabajos como Krillin en Dragon Ball Z. Kyle Brovloski será interpretado por Línea la Bárbara, actriz conocida por papeles como Carlitos en Los Rugrats. Karman siendo doblado por Pepe Toño Macías, que seguramente conoce por trabajos de la época como James en Pokémon. Kenny McCormick siendo interpretado por Irwin Dayan, conocido por ser la voz del faraón de Yu-Gi-Oh. Butter's Touch para este personaje es una sola línea que le conocimos en la segunda temporada, algo que les menciono en mi video de curiosidades de la segunda temporada, diciendo Pásalo, trabajo que estuvo a cargo de Luis Daniel Ramírez, voz de Ed en Ed, Ed y Eddie. Randy Marsh estuvo de mano de Carlos del Campo, es quien estuvo a cargo del señor Marsh, y conocemos por el slinky de la saga Toy Story. Chef siendo interpretado por Alfonso Mellano, conocido por la voz de Apu en una gran parte de Los Simpsons hasta su retiro del doblaje en el año 2008. Nuevamente para este doblaje tenemos a Jimmy sin doblar, ya que el personaje aún no existía. Para el señor Garrison, el maestro del tercer grado, tenemos a César Arias, que es conocido por ser la voz de Albus Numbudor en toda la saga de Harry Potter del cine. Y por último tenemos a Twig, siendo interpretado por Luis Daniel Ramírez, al igual que el único diálogo de Butters, que estuvo a cargo de interpretar a Twig en South Park. A diferencia del doblaje de Miami, aquí todos los personajes tienen su voz única, exceptuando el caso de Butters que compartió voz con Twig, siendo el caso de Miami con Carmen y Kyle, al igual que el señor Garrison y Twig, compartiendo voz con sus respectivos actores. Mientras que el doblaje mexicano se caracterizó por un gran número de mexicanismos usados y referencias culturales a México, en el doblaje mayamense se utilizaba el localismo de toda Latinoamérica, al igual que varias referencias entendibles para los latinoamericanos en general, dado que los actores de doblaje eran de distintos lugares de Latinoamérica. De acuerdo con Ángel Rodríguez, quien dirigió el doblaje de la serie en las temporadas 8 y 9 años más tarde, para la selección de las voces del doblaje mayamense de esta etapa, se hicieron pruebas en varios países, con la participación directa de los productores y creadoras de la serie, tomándose en cuenta las habilidades de los actores y la fidelidad de los actores para emular las características psicológicas de los personajes. En el doblaje mayamense de esta etapa se agregaban más palabras obscenas que en la versión original, lo cual probablemente fue la razón de su éxito. En el doblaje mexicano, la voz del actor que dobla a Ned fue alterada digitalmente para que sonara robótica, razón por la cual se desconoce quién fue el actor que la dobló. El doblaje de la serie se mantuvo en el estilo de Globecast Hero Production, sin embargo, a partir de la tercera temporada hubo varios cambios de elenco, y no hablamos de cambios mínimos con personajes secundarios o episodicos, estamos hablando de los protagonistas, principalmente debido a que Vivian Ruiz se le dificultaba hacer las voces de Carmen y Kai, sobre todo la de Carmen, que esa firma que tenía que hacer mucho esfuerzo para lograr su voz, y también al retiro de Larry Villanueva, debido a que se fue para trabajar al cine. Si te preguntas qué películas hizo, no lo sé, pero por lo visto ninguna de tanto éxito tequillero. Por otra parte, Locomotion que pertenece a otra empresa, mudó el doblaje de la serie al estudio de The Kidsher, en la temporada número 6, los motivos del cambio de estudio del doblaje son porque en el año 2001 The Kitchener estaba estrenando nueva tecnología, por lo que se decidió llevar a South Park a un mejor lugar, por lo menos para la respuesta más lógica que tengo. A diferencia de la primera etapa, en esta tuvimos la existencia de cuatro subidos de doblaje, siendo los siguientes. Globecast Hero que se dobló desde la temporada 3 hasta la quinta a cargo de Amy Toledo, que mencionamos en la primera etapa de la serie con su doblaje. The Kidsher Inc. estuvo a cargo de Marilyn Moreno, junto a Ángel Rodríguez desde la sexta temporada hasta el final de la novena. De esta directora no tenemos datos de ella, ni siquiera una fotografía, pero su estudio le dio voz a la serie por tres años. Muchos pueden preguntar dónde encajarían los otros dos estudios en esta etapa. Bueno, los estudios faltantes son los siguientes. Audio Lining Studio, con sede en Caracas, Venezuela. Este estudio fue el que utilizó a Antonio Adelie para doblar al Sr. Garrison durante toda la novena temporada. Miguel Paneca, al igual que Antonio Adelie, este otro actor de voz quien daba voz a Stan Mars, grabó todas sus voces desde un estudio de nombre desconocido, en Los Ángeles, a su salida de la serie al final de la séptima temporada. Así que básicamente tenemos a Globecast Hero produciendo doblaje hasta el final de la quinta temporada, donde Miguel Paneca agregó su voz desde Los Ángeles, combinado con The Kitchen Ick, hasta el final de la novena temporada, siendo agregado a Audio Lining Studio, por parte de Antonio Adelie con las voces del Sr. Garrison. Con todos estos cambios de voces tendríamos el siguiente lecho para la segunda etapa del doblaje de South Park. Stan Mars, siendo bien interpretado por Miguel Paneca, personalmente la mejor voz de este personaje, que le dio desde la tercera temporada hasta el final de la séptima temporada, aparentemente debido a problemas con grabar sus voces desde Los Ángeles y mandarlas hasta Miami. Miguel decidió renunciar por decisión propia al finalizar esta temporada. Sergio Saiz, conocido por ser la voz de Cosmo en el Spider-Man, reemplazaría a Miguel Paneca para la octava temporada, hasta el final de la novena tras haberse retirado temporalmente del mundo del doblaje. Kyle, Carmen y Tweek, siendo interpretados por Patricia Sun, que llegaría a South Park después de que Vivian Ruiz dejara sus roles de Kyle y Carmen, añadiendo a Tweek a su catálogo de personajes, continuando con el papel hasta la fecha de este video. Kenny McCormick nuevamente no es acreditado, ya que sigue sin doblarse el personaje. Boilers, desde la tercera temporada hasta el final de la quinta, tuvimos a Raúl González como la voz de Boilers. Lamentablemente para nosotros, y afortunadamente para él, en octubre del año 2002, logró finalmente convertirse en una enfrición de un popular programa madutino, llamado Despierta América. Por esta razón tuvo que abandonar el doblaje de South Park, siendo reemplazado por Sergio Sainz, hasta su salida al final de la novena temporada. Randy Marsh y Jeff, al igual que la primera etapa, con Rolando y Félix sube a continuar este su excelente trabajo hasta el final de la segunda etapa del doblaje de South Park. Jimmy, a diferencia de la etapa pasada, el personaje fue introducido en esta, siendo doblado por María Elena Hereda durante la quinta temporada, actriz que fue el que conozcas por ser la voz de Jester en Los Padrines Mágicos. Si bien no fue del elenco de South Park, esta solamente fue cambiada de roles, teniendo a Shirley Marsh durante la sexta temporada. Por el resto de la segunda etapa, Jimmy se hará tomado por Rosanna Ciccone, actriz que anteriormente hacía las voces de Wendy y Shirley Marsh durante la cuarta temporada. El señor Garrison, al igual que la primera etapa de la serie, Antonio Telles seguirá siendo el profesor de tercer grado, y ahora del cuarto grado, restando el personaje de Twig, para dar suelo a Patricia Sainz. Al igual que la primera etapa, este doblaje también se añadía muchísimas palabras obscenas que las que había en la versión original. Debido a que Miguel Panec que tenía dificultades para cantar, Patricia Sainz dobló a Stann en las canciones de los protagonistas cuando estos cantaban al unísono, es decir, todos al mismo tiempo, por ejemplo en la cuarta temporada con el episodio de Finger Bank. En los doblajes maya en medio de la primera y segunda etapa, el personaje secundario a Pip, que en la versión original es británico, fue doblado por un tipo de acento ibérico, siendo Frank Falcón. Actor que dedicaba a hacer voces adicionales para South Park. Por esta razón, el episodio de la temporada 4, Pip, protagonizado por el personaje del mismo nombre, no fue doblado en Hispanoamérica, y simplemente se transmisió con el doblaje de España. Para esta tercera etapa del doblaje de South Park, nos citamos en el año 2006, que después de haber estado con The Kitchen Ick, este estudio dejó de hacer doblajes del español temporalmente, cosa que haría que la serie entrara en una crisis al no contar con un estudio para doblar South Park, por lo que contaríamos con dos estudios en esta etapa, siendo los siguientes. VBA Communication, después de que The Kitchen anunció su retiro de los doblajes del español, a partir de la temporada 10, el doblaje de la serie pasó a manos de este estudio, uno que le dio voz a los personajes años atrás con la dirección de Rolando Felizoa, pero existió un problema con el regreso de este estudio. Al igual que en los años de 1998 y del año 99, no existía alguien que estuviera a cargo, solamente había un par de técnicos que ni siquiera eran fijos, solamente repartían trabajo, por lo que sumado a un montón de malas decisiones, este estudio entró en quiebra en septiembre del año 2011, poco después de doblar la primera mitad de la temporada 15. Como segundo estudio tenemos a Civisa Media, en conjunto con el estudio Center. Posterior a los años de VBA Communication, MTV dejó el doblaje de la serie a cargo del estudio argentino, Civisa Media, por iniciativa de este estudio, el doblaje se quedó en Miami, y la segunda mitad de la temporada 15, se dobló en un estudio de música de Miami llamado Studio Center. Civisa, en tanto, se hizo cargo de la producción, traducción, adaptación y mezcla. Debido a que se grabaron los últimos capítulos con VBA Communication, con el cambio de estudio se quedó a cargo Karina Lange, como directora de la segunda mitad de la temporada 15. Aparentemente, esto solamente se quedó a cargo, porque sabía que actores tenían designados a los personajes. Esta actriz la podemos recordar como la voz de Carol McCormick y Karen McCormick en algunos episodios de la decimoquinta temporada. Para esta tercera etapa de la serie, el elenco de voz quedaría de esta forma. Stan Mark, después de que Sergio Sainz se retirara del doblaje, Larry Villanueva, quien fue la voz original de Stan durante la primera y segunda temporada, regresaría al elenco. Kylie Kaman, de nuevo a cargo de Patricia Sun, sin embargo le quitarían el tweet de su catálogo de personajes. Kenny McCormick durante esta etapa del personaje, tuvo tres actores diferentes, debido a que para este punto la voz era entendible lo que decía. Como voz oficial de Kenny, tenemos a Orlando Noruega, quien recién se unirá al elenco de South Park, agregando un par de voces adicionales durante la décima temporada. Como segundo actor de voz, tenemos a Larry Villanueva, quien dobló el primer episodio del Kun, en el cual no se sabía la identidad de Mysterion. Después de que se revelara que Kenny es el niño detrás de la máscara, Orlando seguirá con Kenny en su faceta de héroe. Para Butters, nuevamente con el retiro de Sergio Sainz del doblaje, Larry Villanueva tomaría el papel de Butters en la serie. Para el caso de Randy Marsh, Rolando felizó a continuar su voz para Randy y para Chef durante esa etapa. Lamentablemente, el Chef dejaría la serie siendo Randy el único personaje representativo de Rolando para esta época de la serie. Para Jimmy, por motivos que desconozco a Rosanna en Cicón ni dejaría de dar voz al comediante al final de la onceava temporada, para que pasara a manos de Ariana López, quien seguro conoce por ser la voz de Timmy en los poderes mágicos. El señor Garrison en esta ocasión, por razones desconocidas, Antonio Deli dejaría el personaje del maestro quedando en manos de la revilla nueva. Tuvica diferencia lo establecido, esta vez estaría a cargo de Margarita Coego, en la décima temporada, quien la había trabajado para las voces de algunas mujeres de South Park. Tiempo después de la treceava temporada, quedaría en manos de Javier Coronel, actor que conocemos por ser la voz de Denzel Crocker en Los Padrinos Mágicos. Durante esa etapa del doblaje, se entró en una crisis, por lo que existieron cientos de errores comunes que se pueden notar, entre ellos están los siguientes. Los cambios de voz repentinos secundarios, como el caso de Jimmy, el cual ni siquiera tartamudea en algunos episodios y tiene una voz completamente diferente. La mala sincronización en los labios de los personajes. Malas traducciones en el caso de Guitar Hero, que fue llamado Héroes de Guitarra, o el caso de Wall of Warfare, que se llamó Mundo del Arte de Guerra. La traducción literaria es sin rimas de canciones, y voces ambientales en inglés, sin doblarse al español. Como ya se mencionó, los actores dobló en la segunda mitad de la temporada 15 en Studio Center, mientras que Civisa les pagaba por medio de transferencia bancaria. Esta situación generó muchos problemas en el doblaje, debido a los constantes retratos de pago por parte de Civisa, y la gran lejanía que tiene Studio Center de las casas de los actores. Cosa que incluso Patrizio San confirmó en uno de sus directos de la plataforma de YouNow, donde transmite casi a diario. Confirmó que esto casi hace que tome la decisión de Jara Carmen y Kyle, sin duda una época muy oscura para el doblaje de South Park, y del plantel de 16 actores que había contado Vivi de Communication, en los episodios grabados en Studio Center, solamente participaron 9 actores, la menor cantidad de la historia del doblaje de la serie, lo cual proporcionó varios cambios de personajes en el reparto. Después de toda la polémica desatada con el cambio de Studio Center en el año 2011 y el cierre de Vivi de Communication, MTV deseó doblar la serie desde la temporada 16 de vuelta en el estudio de The Kitscher Inc. Esto gracias al interés de Amanda Ortega, quien en ese entonces era la directora de ventas de dicho estudio. Cabe destacar que gracias a la iniciativa y al interés de Amanda, la serie de South Park volvió a doblarse en The Kitscher, el 4 de junio del año 2012. Esto se debió a que el doblaje de la serie había llegado a un punto en donde la situación era casi insostenible. Como el estudio donde se había trasladado a la serie, Studio Center quedaba lejos de las viviendas de la mayoría de los actores, algunos de ellos no quisieron volver a participar y todo lo doblado ahí se hizo con muy pocos actores, como mencionaba anteriormente. Además de que ya desde ese entonces se notaban problemas en toda la índole del doblaje, por lo que Patricia Sanjón de otros actores principales de South Park comentaron la situación. Por ello, las negociaciones con MTV Latinoamérica comenzaron en marzo del año 2012 y se confirmó definitivamente la vuelta de South Park al Estud el 3 de mayo de ese mismo año. Durante esa etapa contamos con dos estudios, siendo The Hitchard con sede en Miami y otro con sede en Venezuela, donde Antonio Daly regresaba a la serie pero no como el señor Garrison. lo veríamos solamente como la lectura de advertencia que aparece al inicio de todos los episodios. Ya saben la de este programa es irreal y grosero, las voces célebres son por las imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. La dirección de esta etapa actual varía mucho, pero lo que podemos saber es que las voces se han respetado y que todos los tropiezos de la tercera etapa con la bancarrota de BB communication y el cambio de sede dejó a muchos actores sin el interés de regresar a la serie. Es por eso que como reparto de voces tenemos al siguiente. Con Star Mars por todas las malas decisiones la revilla nueva dejará el personaje dejando a Orlando la nueva como la voz del personaje hasta la fecha de este video. Kyle y Carmen continuarían siendo dominio de Patriot Sun además de regresar a Twig a su catálogo de personajes. Para el personaje de Kenny Orlando dejaría a Kenny para pasar a ser hermano de Diego Osorio alguien que conocerá por ser la voz adulta de Timmy en Cazadoras de Canales. Diego dejaría a Kenny para la temporada 17 debido a que este se mudó a Los Ángeles para que regresara Orlando como se había dado en la tercera etapa del doblaje. Para Boris con la salida de la revilla nueva el personaje de Boris se quedó sin voz por lo que Orlando no rega tomaría el personaje hasta la actualidad cambiando el tono de voz entre la temporada 16 y la 17. Para lástima de muchos de nosotros Orlando Feliz dejaría a Randy Marsh dejando de trabajar en el doblaje de dicha serie significando asimismo su retiro del doblaje. Aparentemente el retiro se debió a conflictos con el estudio de Kitscher aún así los motivos todavía no han sido clarificados del todo. Randy Marsh pasó a manos de Alejandro Toro un actor de doblaje que especializa mucho en locución de marcas como McDonald's aunque tiene trabajos en una producción llamada Super Libro 3D que no sea lo que sea pero por lo visto es la voz clave de dicha producción. No sería hasta la 20ª temporada que por motivos de tiempo dejaría a Randy a cargo de Lender Belisario actor que es especialista en el mundo del anime con voz como Shoebo Kirifuda en Duel Monster. El trabajo de Jimmy continuaría para Elena López continuando con el trabajo hasta la actualidad aunque aquí cambiaría el tono un poco pareciendo ligeramente a la de Timmy Turner. El señor Garrison con la salida de Larry Villanueva Antonio Taylor regresaría como este personaje aunque esto lo haría hasta la temporada 17 por asuntos personales siendo reemplazado por Eduardo Wasbellier a quien conoceríamos por personajes como el señor Turner en Los Poderinos Mágicos. Patricia Sanz llegó a doblar a casi todos los personajes femeninos que aparecieron en esta etapa de la serie y personajes que tienen una actriz asignada. También Ariana López estuvo a cargo de varios personajes episodicos. Asimismo, Eduardo dobló la mayoría de los personajes episodicos masculinos. No fue hasta la temporada 20 que se llegara a notar una mejoría en la distribución de voces adicionales, la mayoría conformada por actores desconocidos y o principalmente del mundo del doblaje. En esta etapa se ha mantenido una mejoría notable con respecto al doblaje de las canciones. Esta mejoría se debe a que The Kitscher cuenta con letrista y directores musicales para esta serie. Únicamente los personajes de Patricia Sanz siendo Kyle, Carmen, Liam Carman, Tweek y Bebe permanecen desde la etapa clásica del doblaje. Quiero mandar un saludo muy especial para Nijeros War, Jerko Moreno Silva, Rubén Dolosa, Carlyu Cobblepot, Jesse Ogo y para MattRaz01. Si quieres hacerte miembro de este canal y disfrutar de beneficios exclusivos como saludos en todos los videos, puedes hacerlo en el link que está en la descripción de este video o puedes darle al botón que dice unirse que está a un lado de la descripción. Muchas gracias por su video, chicos. Para toda la investigación de este video me tuve que aventar aproximadamente unas 6 horas de puros sitios de internet o algunas páginas de los fans hechos para South Park. Si por alguna razón no te ha quedado claro cuál es el motivo por el cual South Park ha cambiado su doblaje en más de una ocasión, pues la mayoría de veces debe a que no hay una gran dirección al doblaje, tal y como les mencioné en la tercera etapa del doblaje de South Park, donde ni siquiera había un director de doblaje. Esto ocasionó distintos problemas para South Park, en los cuales muchos dobladores ni siquiera tienen sus personajes más característicos. Sería por ejemplo el caso de Patricia Sán que le quitarían el personaje de Twig para dárselo a otra persona, sabiendo que Patricia ha doblado a Twig desde casi el inicio de la serie. Antes de que comentes que debería volver tal actor o tal actriz de doblaje, tienes que tener en cuenta que la mayoría o alguna gran parte de estos ya están retirados del doblaje o algunos se encuentran haciendo trabajos que les gustan más que hacer doblaje para South Park, tales como el caso de Miguel Paneje, una de las voces más importantes e influyentes de Stan Marsh de South Park y también el caso de Rolando Felizoa que será la voz de Randy y de Jeff en South Park. La verdad espero que si estás llegando a este punto del video te haya encantado porque sí fue una tarea bastante laboriosa el tener que recopilar todo ese tipo de datos. Sin más que decir esto fue todo por el video de esta semana, no olvides por favor decirme qué otras conclusiones o qué tienes que decir en cuanto a todo lo que te expuse sobre el doblaje de South Park y el por qué ha cambiado tanto. No olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés pendiente de todo el contenido que se ve en el canal así como cualquier cambio del mismo, por favor comparte este video con un amigo Yo soy David del canal de Stupid Box y nos vemos hasta la próxima. Chao.